¡Adiós! 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 ¡Aplausos! 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 Está levantado un poquillo especial, hombre. Habéis nacido con el privilegio para ser costalero de nuestro padre Jesús el Nazareno. Que el señor dé fuerza en estación de penitencia. Y otra llamadita muy especial para algunos hermanos que desde el cielo nos está viendo. Que es nuestro gran amigo Pepe Valero. ¡Lo quiero al cielo! ¡Aplausos! ¡Todos por igual, valientes! ¡Ahí está él! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, magro!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Gracias! 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 ¡Fámonos! ¡Paradense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fámonos! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Buenos! ¡Buenos! La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Más suavito, más suavito. 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 Más suavito.